Amigos, de inmediato nos vamos a trasladar a Fuerte Tiuna. Vamos a ver. Muy buenas tardes a todo el pueblo venezolano que sintonicen en este momento esta transmisión en vivo y directo desde el patio de la Universidad Militar Bolivariana en Fuerte Tiuna. Haciendo acto de presencia en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la señora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. Señor general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Señor almirante, Remillo Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señor mayor general, Jesús Rafael Flores Chulio, comandante general del ejército bolivariano, y de los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrante del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El 26º aniversario de la heroica batalla de Carabobo, momento histórico en el cual surge la patria de Bolívar libre e independiente, del yugo español, y de cualquier pretensión imperial, de cualquier... 24 de junio, batalla de Carabobo, vivimos en Carabobo. Es un acto de reafirmación venezolana, mediante el cual el ejército bolivariano ratifica su propósito inquebrantable, de preservar la soberanía, la libertad y su identidad, demostrando al mundo entero nuestra plena identificación con los valores e intereses de la institucionalidad democrática venezolana, que hemos jurado defender en todo momento, victoria antiimperialista, día del negro primero, Pedro Camejo, libertador Simón Bolívar, en la patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora. 196 años de aquel momento histórico en el cual el pueblo venezolano, gracias a la valentía de 6.000 hombres, al frente de ellos el libertador Simón Bolívar, logró la independencia. ¡De frente! ¡Murr! En estos momentos se prepara el acto conmemorativo para poder ofrecerle al GP. El 4 de junio de 1821 ocurre en Venezuela la batalla más importante de la guerra de independencia, llevada a cabo en el campo de Carabobo por el ejército patriota al mando del general Simón Bolívar contra el ejército real del Imperio Español. El campo de Carabobo fue escenario de dos importantes batallas durante la guerra de independencia. Aún se escuchan vibrantes los tambores, el trotar de los caballos y el estallido de la pólvora, significativos de tan importante acción libertaria. Se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia, con el homenaje del ejército más grande y más hermoso que ha hecho armas en el campo de batalla. Carabobo simboliza la libertad y la gloria. ¡A vizcre! ¡Van! ...históricos que marcaron el surgimiento de esta patria independiente y soberana y que el día de hoy así se mantiene, gracias a la lealtad y unidad de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada y firme en la defensa de los intereses estratégicos del pueblo venezolano y de la República Bolivariana de Venezuela. Importante destacar que el presidente de la República hace pocos días también estuvo aquí presente, al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reconociendo el liderazgo y los aportes que han realizado en este momento histórico los hombres y mujeres de armas, que siendo fieles al legado del comandante eterno Hugo Chávez, han sabido defender y seguir profundizando la independencia alcanzada y constituida con la refundación de la Quinta República. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Vivimos en Carabobo, la FAN es Venezuela. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor general en jefe, Vladimir Padrino López. Vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa, el señor almirante Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor mayor general Jesús Rafael Suárez Chorio, comandante general del ejército bolivariano y de los señores oficiales mayores generales y almirantes, integrante del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Templo de virtudes, valores históricos bolivarianos socialistas, revolucionarios, antiimperialistas, antioligárquicos, zamoranos profundamente chavistas, les da la más fraternal bienvenida especialmente al pueblo de Venezuela en esta unión popular, unión cívico-militar, hoy 24 de junio, en la batalla de Carabobo, día del ejército bolivariano, en ocasión de celebrarse el acto central del centésimo, nonagésimo sexto aniversario de la batalla de Carabobo, día del ejército bolivariano, bicentenarios, el natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, de la batalla de San Félix, año de la unión cívico-militar. Carabobo, ese resultado de la unión cívico-militar, Venezuela nace de Carabobo, Carabobo surge del pueblo, ese pueblo que se hizo soldado, el soldado se hizo ejército, y el ejército nos dio la libertad. ¡Victoria antiimperialista! Día del negro primero, Pedro Camejo, libertador Simón Bolívar. La patria, hoy, hermanas y hermanos, celebramos el Día del Pueblo en Armas, como también lo llamó nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del general en jefe libertador, Simón Bolívar. Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando, ha convocado la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues me encuentro entre los seres más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Al transmitir a los representantes del pueblo del poder supremo que se me había confiado, como los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando cumplo con este dulce deber, me liberto de la inmensa autoridad que me agobia, como de la responsabilidad ilimitada que pensaba sobre mis débiles fuerzas. Serviré sin embargo en la carrera de las armas mientras haya enemigos en Venezuela. Simón Bolívar. Extracto del discurso pronunciado por el libertador Simón Bolívar ante el congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Pensamiento zamorista. Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. Yo soy el general Zamora. La tierra es libre, la tierra es de todos. Tierra y hombres libres. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que un grupo de ladrones infacciosos se apoderen del trabajo de los pobres, especialmente de los que tienen el pellejo negro? Cuando Dios creó al mundo repartió como un sol, tierra y agua. Entonces, ¿por qué los votos se han apoderado de los mejores bosques? ¡Oligarca temblada! ¡Viva la libertad! ¡Viva el general Zamora! ¡Viva el general Zamora! ¡Ezequiel Zamora! ¡A bistre! Extracto, escrito en su carta de renuncia al cargo de gobernador de Varinas, dirigida al presidente Monagas en abril de 1853. Y hoy más que nunca, recordamos al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana. ¡Pensamiento revolucionario bolivariano! Dispuestos a todo para concluir la magna, la grande, la larga gesta, porque ha sido larga la batalla de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestro ejército, que es el mismo pueblo, por la independencia plena de esta patria venezolana. ¡Que la mano de Dios! ¡Que la voz de nuestro pueblo siga iluminando el camino de este ejército que nació para ser grande! ¡Que nació para ser forjador de libertades! ¡Que es forjador de independencia junto a toda nuestra fuerza armada bolivariana, junto a nuestro pueblo! La única forma de lograr nuestra independencia plena y definitiva es por la vía del socialismo, de la patria socialista. Es decir, verdaderamente democrática. Justa, donde reine la igualdad, el padre Bolívar, desde el Cerro Buenavista, siga comandando Carabobo. Carabobo hoy es todos los días. Pido a Dios que los acompañe y a los espíritus de los libertadores que los alienten. Siempre estaré con ustedes. ¡Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Avistre! Extracto de sus palabras en el inmortal campo de Carabobo, 188 aniversario de la batalla de Carabobo, y día del ejército bolivariano, 24 de junio del 2009. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Cadete por siempre. Interpretado por todo el asistente al acto. ¡Agrupación, atención! ¡Vir! ¡Vir! Bolivar. Padre Bolivar. Suémosis, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Honores, al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, cadete por siempre, Con vista al estandarte del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, atención presente. ¡Felicidad! 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 ¡Al hombro! Honores al general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora. Con vista al estandarte del general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora, atención presente. ¡Felicidad! 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 Honores al Padre de la Patria Grande, General en Jefe Libertador Simón Bolívar. Con vista al estandarte del Padre de la Patria Grande, General en Jefe Libertador Simón Bolívar. Atención presente. Atención presente. ¡Al hombro! ¡Or! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención presente. ¡Or! Al hombro. ¡Or! Descansen. ¡Or! ¡Aviscre! ¡Or! Parte solicitud de permiso para dar inicio al acto. Poción Gerard de Brigada, Winston Holger Gorgorio Churio Andrade, comandante de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada y comandante de la Agrupación de Parada. ¡Agrupación! ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Or! Para girar la vista, donde se encuentra el ciudadano Nicolás Maduro Moro. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Vista a la ish! ¡Or! De frente. ¡Or! Menciones de la brigada, Winston Holger Gorgorio Churio Andrade, comandante de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada y comandante de la Agrupación de Parada. Se dirige a la tribuna presidencial, con la finalidad de dar el par del personal encuadrado en formación y solicitar respetivo permiso para dar inicio al acto central del centésimo dotagésimo seto aniversario de la Batalla de Carabobo. Día del glorioso Ejército Bolivariano, Bicentenario del Natalicio de General de Pueblos Severano Ezequiel Zamora, de la Batalla de San Félix, Año de la Unión Cívico-Militar en la Patria de Bolívar, Chávez y Zamora. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Nace en el Ezequivo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte de la Agrupación de Parada. Adelante. 5.500 combatientes, entrenados, equipados, adiestrados, moralizados, listos para la defensa de la patria. Hoy más que nunca, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, zamoristas y rotundamente chavistas. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la celebración del centésimo nonagésimo sexto aniversario de la Batalla de Carabobo, día del ejército bolivariano, bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora, bicentenario de la Batalla de San Félix y año de la Unión Cívico-Militar. Muy bien, general, Winston Hor, Chulio Andrade. Quiero que le transmita a todo el ejército bolivariano las felicitaciones y el reconocimiento de todo el pueblo venezolano por las glorias de 200 años de batalla, de 200 años de Carabobo. Carabobo, 196 años un día como hoy, bajo ese campo que marcó a nuestra patria, nació el ejército. Y con las armas del ejército, libertador, nació la república en armas. Hoy celebramos un día muy especial, porque la patria, al igual que hace 196 años, sigue en batalla. Al frente de la patria, quienes quieren conquistarla, recolonizarla, someterla, esclavizarla. Por eso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su ejército glorioso, tiene que estar al frente de la rebelión contra el imperialismo. Rebelión contra la oligarquía, rebelión junto al pueblo contra la injusticia, contra el golpismo y contra el intervencionismo. Es tiempo de rebelión y de revolución antiimperialista, antioligárquica. Estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo con una rebelión. Unión contra el imperialismo, aprobado. Contra la oligarquía, aprobada la rebelión. Soldados de la patria, unión, unión al pueblo. A la constitución y a mi mando, como jefe de estado y comandante jefe. Felicitaciones ejército, por la conciencia superior que se ha gestado. Hoy, general Winston, Hur, Chulio Andrade, se escucha en el firmamento los tambores de San Juan. San Juan, San Juan sonó temprano, aquella madrugada de aquel 24 de junio de 1821. Y al repiqueteo de los tambores de nuestros abuelos africanos, ahí fue negro primero. De primero, siempre de primero tenemos que estar. Gracias por la lealtad de ustedes, hombres de armas, con el proyecto y el legado de los libertadores. Gracias por la fuerza que llevan de negro primero. Gracias por la libertad que le han dado a este pueblo. Gracias por la lealtad al sueño de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Hoy es el día del negro. Que suenen los tambores y que se escuche al negro primero, que es la sangre propia de este pueblo y que es la esencia del ejército bolivariano. Sigan siendo el ejército de los libertadores. Siempre, en cualquier circunstancia, sigan siendo el ejército antiimperialista, anticolonialista y antioligárquico. Autorizado para iniciar este acto histórico. Adelante, general. Soldado siempre, mi comandante en jefe. Traidores, nunca. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Autorizado. De frente. De frente. De frente. Mar. Una vez dado el parte y concedido el respectivo permiso para inicio al acto. Misionera de brigada, Winston Hall, Gregorio Chury Andrade, comandante de la 31 Brigada Infantería Mecanizada y comandante de la agrupación de parada, se dirige a su puesto de mando en la formación. La batalla de Carabobo. Las ideas en alcesadoras del futuro de Venezuela. Carabobo es el principio y fin. Vivimos en Carabobo. Carabobo es el vivo ejemplo de aquellos valerosos hombres que derramaron con coraje su sangre en el campo inmortal de Carabobo. Gloriosa llanura que dio vida a nuestro pueblo en la patria de Bolívar, Chávez y Zamora. A continuación, proyección audiovisual institucional del glorioso ejército bolivariano. Bienvenido a la cancha de obstáculos de la Escuela de Operaciones Especiales, General División Andrés Roja, donde se demuestra el desempeño y la habilidad del soldado de las Fuerzas Especiales, comandante. ¡Fuertes como el Roble y el Samán! Decía Simón Bolívar, ustedes saben, independencia o nada, hemos decidido por la independencia. Venezuela es independiente de nuevo. Soldados, hemos recuperado la independencia. Por eso, como soldado que soy, ¡viva la independencia nacional! ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Vamos a desarrollar el concepto de fuerzas específicas! ¡Fuertes como el Seamán! ¡Viva laào! ... por componente, por región y por área. Hace falta farsas especiales De tierra De aire De río ¡No salimos! ¡No salimos! ¡No salimos! ¡Comando por Venezuela! Es un año de las fuerzas especiales De su despliegue Lo cual le va a dar un carácter muy actualizado y moderno a nuestra fuerza armada Bienvenidos a la cancha de soldado especial Donde se pone a prueba el valor y la confianza del soldado caribe ¡Bienvenido, mi primer comando! ¡Preséntese, Caribe! ¡Adiós, cariño, esta noche de uno! ¡Mi primer comando! ¡Permito de la venta de la calle de soldado especial! ¡Por quién pasa la cancha! ¡Por la fuerza especial del ejército venezolano! ¡Por la fuerza especial del ejército venezolano! ¡Aquí se forma! ¡Aquí! ¡Nacoro! 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 ¡Entrenados para vencer! ¡Colmados para ser humildes en la victoria! Y seguir protegiendo a Venezuela para que Venezuela siga así somos un país de paz y tranquilidad ¡Nacoro! 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 Decidí ingresar al ejército bolivariano para pertenecer al arma de caballería blindado arma de choque y la decisión identifica acto como una maniobra ¡Montar! Nuestro entrenamiento militar se basa en las exigencias y el fragor del combate moderno logrando una perfecta combinación entre movilidad, poder de fuego y acción de choque al integrar unidades de tanque e infantería mecanizada apoyada por la artillería para la defensa de nuestra patria ¡Blanca destruido! ¡ Mas, mas! ¡Montar! 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 Somos soldados anti-imperialistas porque nacimos desde siempre para enfrentar los viejos imperios y los nuevos imperios junto a nuestro pueblo y darle independencia y dignidad a esta patria que se llama Venezuela. Que nadie se extrañe pues. ¿Cuánto puede ser la Fuerza Armada en cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio? Soldado, gracias soldado. Gracias soldado. Gracias soldado. Hoy tenemos patria que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Ahora bien, ya más saldrá el pueblo. ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! El Ejército Bolivariano, el Espíritu de Carabobo. Invocación y bendición por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. Atención, ¡Fuerza Armada! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aviscre! ¡Rum! Señor Dios de la historia, recordar hoy, el 196 aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano, nos obliga a hacer un reconocimiento a quienes con tu ayuda y de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, lucharon para forjarnos una patria libre, soberana e independiente. Ellos vencieron porque luchaban por todo lo que significaba la libertad, igualdad, justicia, la moral pública, el bienestar del pueblo y la paz. A todos ellos, nuestra más profunda admiración y gratitud. Te pedimos, Señor, por los hombres y mujeres que integran el Ejército Bolivariano, guíalos con tu poder y concédeles sabiduría, discernimiento y la fortaleza necesaria para que apegados al mandato constitucional, cumplan con la misión de garantizar la independencia y soberanía de la Nación, aseguren la integridad del espacio geográfico, participen activamente en el desarrollo nacional y cooperen en el marco de la Constitución y las leyes, en el mantenimiento del orden interno, defendiendo la integridad de la vida, la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos. Santísima Virgen del Carmen, patrona del Ejército Bolivariano, sé su compañía constante, su fuerza y refugio en cada momento del cumplimiento del deber, para que acompañados por ti puedan realizar la voluntad de tu Hijo Jesucristo y se entreguen sin descanso a instaurar su reino de justicia, amor y paz. Consoliden los valores de reconciliación y convivencia fraterna en una Venezuela donde predominen y se practiquen los principios del Evangelio y se construya la civilización del amor. Todo ello te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Minuto de silencio, como homenaje permanente a los oficiales, cadetes, alumnos, tropas profesionales, clases, soldados y todos aquellos caídos en el cumplimiento del deber, especialmente a la memoria de nuestros queridos compatriotas, quienes se inmolaron en el inmortal campo de Carabobo, para sellar nuestra libertad y por nuestro comandante supremo y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien emprendió nuestra segunda independencia. Agrupación, atención. Inicia el minuto de silencio. Música 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 ¡Gracias! 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 Ha concluido el minuto de silencio. ¡Aviscre! ¡Zum! Hoy tenemos nuevos carabobos, nuevas luchas. Rescatar la gloriosa gesta de nuestros libertadores y retomar la espada gloriosa del general en jefe libertador, Simón Bolívar. Lectura del decreto mediante el cual se instituye el 24 de junio de cada año como día del ejército bolivariano. ¡Atención! ¡Fer! Eleazar López Contreras, presidente de los Estados Unidos de Venezuela. ¡Aviscre! ¡Zum! Considerando que el 24 de junio de 1821 se libró en tierras de Carabobo el más notable hecho de arma de nuestra guerra magna. Considerando que la victoria alcanzada aquel día por el ejército libertador bajo el mando del general en jefe Simón Bolívar determinó nuestra realidad de pueblo libre. considerando que el gobierno de la república interpretando el sentimiento nacional aprovecha toda ocasión propicia para mantener vivo el recuerdo de los creadores de la patria con actos dignos de su memoria. Considerando que el ejército venezolano es fiel guardián de las glorias que balsona la ecopeya bolivariana. Decreta. Artículo 1. Se declara día del ejército el 24 de junio. Artículo 2. Anualmente cada 24 de junio a contar del próximo venidero concurrirá al campo de Carabobo una representación de las Fuerzas Armadas del país para que rinda homenaje de reconocimiento y gratitud al soldado desconocido de nuestra independencia cuya tumba se halla en aquel campo. Artículo 3. Por resoluciones especiales se dispondrán los actos de las guarniciones en la república. Celebrarán anualmente el día del ejército. Artículo 4. Los ministros de relaciones interiores de Guerri Marina quedan encargados de la ejecución del presente decreto dado, firmado y sellado por el ejecutivo federal y refrendado por los ministros de relaciones interiores de Guerri Marina en el Palacio Federal en Caracas a los 12 días del mes de junio de 1939 año 130 de la independencia y 81 de la Federación. ¡Atención! ¡Ferr! Eliazar López Contreras presidente de los Estados Unidos de Venezuela ministro de relaciones interiores Luis Pietri ministro de Guerri Marina Isaías Medina Angarita ¡Aviscre! ¡Sum! La batalla de Carabobo fue el triunfo del pueblo venezolano unidad, lucha, batalla y victoria lectura del parte de Carabobo agrupación ¡Atención! ¡Ferr! ¡Al hombro! ¡Arr! ¡Callejón de honor! ¡De frente! ¡Arr! Se aproxima la tribuna presidencial el ciudadano primer teniente José Antonio López Ruiz en un carro de combate de infantería de MP3 de fabricación rusa adquirido en revolución con el fin de dar el parte de esa gesta emancipadora elevado por el libertador Simón Bolívar congreso de Colombia el 25 de junio de 1821 en ocasión del triunfo en Carabobo hoy más que nunca vivimos en Carabobo al excelentísimo señor vicepresidente de Colombia ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia reunida las divinidades del ejército libertador en los campos de Tinaquillo, el 23. Marchamos ayer por la mañana sobre el cuartel general enemigo situado en Carabobo, en el orden siguiente. La primera división compuesta del Bravo Batallón Británico, del Bravo Diapure y 1.500 caballos a las órdenes del señor general Páez. La segunda compuesta de la segunda brigada de la Guardia con los batallones tiradores Boyacá y Vargas y el escuadrón sagrado que manda el impertérrito coronel Aramendi a las órdenes del señor general Sedeño. La tercera compuesta de la primera brigada de la Guardia con los batallones, rifles, granaderos, vencedor de Boyacá, Anzuategui y el regimiento de caballería del intrépido coronel Rondón a las órdenes del señor coronel Plaza. Nuestra marcha por los montes y desfiladeros que nos separaban del campo enemigo fue rápida y ordenada. A las 11 de la mañana desfilamos por nuestra izquierda al frente del ejército enemigo. Bajo sus fuegos atravesamos un riachuelo que solo daba frente para un hombre a presencia de un ejército que bien colocado en una altura inaccesible y plana nos dominaba y nos cruzaba con todos sus fuegos. El bizarro general Paez a la cabeza de los dos batallones de su división y del regimiento de caballería del valiente coronel Muñoz marchó con tal intrepidez sobre la derecha del enemigo que en media hora todo él fue envuelto y cortado. No dará jamás bastante honor al valor de estas tropas. El batallón británico mandado por el benemérito coronel Farriar pudo aún distinguirse entre tantos valientes y tuvo una gran pérdida de oficiales. La conducta del general Paez en la última y más gloriosa victoria de Colombia le ha hecho agredor al último rango en la milicia. Y yo, en nombre del Congreso le he ofrecido en el campo de batalla el empleo de general en jefe de ejército. De la segunda división no entró en acción más que una parte del batallón tirador de la guardia que manda el benemérito comandante Eres. Pero su general, desesperado de no poder entrar en la batalla con toda su división por los obstáculos del terreno dio solo contra una masa de infantería y murió en medio de ella del modo heroico que merecía terminar la noble carrera del bravo de los bravos de Colombia. La república ha perdido en general sebeño un gran apoyo en paz o en guerra ninguno más valiente que él ninguno más obediente al gobierno. Yo recomiendo las cenizas de este general al Congreso Soberano para que se le tributen los honores de un triunfo solemne. Igual dolor sufre la república por la muerte del intrepidísimo coronel Plaza que lleno de un entusiasmo sin ejemplo se precipitó sobre un batallón enemigo a rendirlo. El coronel Plaza es acreedor a las lágrimas de Colombia ya que el Congreso le conceda los honores de un heroísmo eminente. Disperso el ejército enemigo el ardor de nuestros jefes y oficiales en perseguirlo fue tal que tuvimos una gran pérdida en esta alta clase del ejército. El boletín dará el nombre de estos ilustres. El ejército español pasaba de 6.000 hombres compuesto de todo lo mejor de las expediciones pacificadoras. Este ejército ha dejado de serlo. 400 hombres habrán entrado hoy a Puerto Cabello. El ejército libertador tenía igual fuerzas que el enemigo pero solo una quinta parte de él ha definido la batalla. Nuestra pérdida no es sino dolorosa. Apenas 200 muertos y heridos. El coronel Rangel que hizo como siempre prodigios ha marchado hoy a establecer la línea contra Puerto Cabello. acepte el Congreso Soberano en el nombre de los bravos que tengo en la honra de mandar el homenaje de un ejército rendido el más grande y más hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla. Tengo el honor de ser con la más alta consideración de vuestra excelencia atento humilde servidor Simón Bolívar Cuartel General Libertador Valencia 25 de junio de 1821 Entrega del parte de Carabobo al cheo Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de la República Bolivariana y Patria Socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esquivo nace en el esquivo mi comandante en jefe buenas tardes buenas tardes permiso para hacerle entrega del parte de la gloriosa batalla de Carabobo muy bien los felicito a ustedes a los soldados de esta patria mantengan la vista en alto viendo el imperialismo y defendiendo la dignidad de Venezuela bendito mi comandante en jefe que viva Carabobo que viva muy bien Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el esquivo nace en el esquivo mi comandante en jefe permiso para retirarme autorizado de esta manera se entrega el parte de aquel momento histórico al presidente de la República Nicolás Maduro Moros hechos que quedan para la historia de un pueblo patriota que se abrió camino y ha sabido sobreponerse a cualquier circunstancia para garantizar la independencia la soberanía nacional y la autodeterminación de este pueblo libertador hijo de Bolívar y de Chávez senda victoriosa que continuó a partir de aquel momento de 1821 esparciéndose por todo el continente Carabobo 1821 2017 196 26 años han pasado de esa hermosa hazaña en esa gloriosa sabana donde hombres y mujeres pueblo y soldado constituido en un solo ejército patriota se unieron lucharon ofrendaron su vida y vencieron al mejor de los ejércitos del imperio español para darnos así el bien más preciado de la humanidad nuestra libertad callejón de honor de frente mar descansen a discreción imposición de condecoraciones impone estas condecoraciones el señor Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía el señor general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa el señor mayor general Jesús Rafael Suárez Chorio comandante general del ejército bolivariano condecoración orden cruz del ejército bolivariano en su tercera clase ciudadano coronel Pedro Pablo Lucena Vergel ciudadano coronel Elvi Hernández Mendoza medalla al mérito negro primero en su única clase ciudadano primer teniente John Villamizar Hernández ciudadano teniente Ángel Daniel Rivas Oropesa condecoración orden estrella de Carabobo en su única clase ciudadano centro primero Oscar Darío Barbosa ciudadano centro segundo Ángel Daniel Rivas Oropesa condecoración medalla campaña de Carabobo al ciudadano distinguido Carlos Alfredo Carrillo Cabeza y condecoración medalla Cedeño Plaza Ferriar ciudadano distinguido José Antonio Sánchez Corona hombres de la patria que reciben el máximo reconocimiento en este día histórico a 196 años de la victoria de la batalla de Carabobo el ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el exequivo muy buenas tardes mi comandante en jefe permiso para recibir la condecoración que se nos otorga el coronel Pedro Pablo Lucina Bergel segundo comandante en jefe de Estado Mayor de la 12 Brigada Caribe comandó la operación Sentinela 2017 en el municipio Jesús María Cercurún del Estado Zulia en la cual capturó dos pilotos de nacionalidad extranjera los cuales ingresaron al país sin una avioneta utilizada para el narcotráfico cabe destacar que es la primera vez en la historia de Venezuela donde se logra la detención de estos pilotos vivos lo cual les permitió tener información sobre la ruta aérea utilizada para el tráfico de la droga en nuestro territorio nacional acciones como esta enaltece y engrandece y honra a nuestro glorioso ejército bolivariano el coronel Elvin Fernando Hernández de Mendoza comandante del 253 batallón de infantería motorizado coronel Genaro Vázquez de la 25 brigada de infantería mecanizada comandó la operación reconocimiento orden fragmentaria torniquete número 2 el primer teniente John Villamizar Hernández plaza del 253 batallón de infantería motorizado coronel Genaro Vázquez de la 25 brigada de infantería mecanizada participó en la operación de reconocimiento orden fragmentaria torniquete 2 este oficial subalterno efectuó operaciones militares de reconocimiento patrullaje instalaciones alcabalas de control diurno y nocturno fue partícipe en la captura de grupos violentos y paramilitares el teniente Ángel Daniel Rivas Oropisa es plaza de la 12 brigada de caribe este oficial subalterno tuvo participación en la operación sentinela 2016 donde se incautaron 169 kilos con 400 gramos de cocaína de alta pureza acciones como esta distingue y realza a los oficiales del ejército bolivariano el sargento primero Oscar Darío Barbosa y el sargento segundo Luis Eduardo Quintero Duarte estos dos profesionales son plaza de la 21 109 compañía de francotiradores de la 21 brigada de infantería mecanizada tuvieron como visión hacer frente a grupos violentos y paramilitares obligándolos a replegarse hasta el territorio colombiano fueron heridos en combate estos dos valientes patriotas demostraron coraje sentido de pertenencia sacrificio y sobre todo amor a la patria grande de unidad sanbornichados el distinguido Carlos Alfredo Carrillo Cabeza y el distinguido José Antonio Sánchez Corona son plaza del 253 de infantería motorizado coronel Genaro Vázquez de la 25 brigada de infantería mecanizada participaron en la operación de reconocimiento orden fragmentaria torniquete número 2 estos distinguidos de la patria efectuaron operaciones militares de reconocimiento continuo patrullaje instalaciones de alcabalas punto de control diurno y nocturno fueron partícipe en la captura de grupos violentos y paramilitares durante diversas operaciones demostrando valentía coraje engrandeciendo a nuestro ejército bolivariano chávez vive independencia y patria socialista el sol de venezuela nace en el esequivo mi comandante jefe permiso para retirarme alaís guerr se le realiza esta condecoración a estos hombres por sus servicios a la patria de la república bolivariana de venezuela al frente de las distintas componentes de la fuerza armada nacional bolivariana un hecho que es un homenaje entrega de presente institucional para la férrez mayor miguel ángel hernández lugo brigadier mayor andrés alejandro serrano bonilla y la distinguido de primer año keyerlin urbina cabrera se dirigen a john nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana la finalidad de hacer la entrega del presente institucional en nombre del glorioso ejército bolivariano de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que consta de un cuadro obra titulada mi delirio sobre el chimborazo el libertador simón bolívar donde visualizando los tiempos futuros veía su compromiso histórico y lo plasmó a través de un poema que hoy es estudiado en todas partes del mundo chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos mi comandante en jefe buenas tardes permiso para hablar con usted mi comandante en jefe en nombre y en representación de nuestro heroico ejército libertador bolivariano hago entrega a usted de esta obra que lleva como título mi delirio sobre el chimborazo ella representa a nuestro libertador simón bolívar en su viaje y en su pensamiento el libertador simón bolívar si se eleva mi comandante en jefe se le presenta un arcano en figura de un hombre viejo con una hoz que representa al padre de los dioses colombia esta es una obra que se caracteriza por su retórica romántica y alegórica luego de que el libertador simón bolívar pasara y ondeara nuestro manto de iris tricolor por valles montañas y llanuras para expulsar de manera definitiva al insolente león de castilla mi comandante en jefe cuente usted con la lealtad de todos los hombres y mujeres pertenecientes e integrantes a nuestro ejército libertador bolivariano para la defensa de nuestra amada patria venezuela y sus instituciones nuestro ejército victorioso en carabobo victorioso en mil y una batallas y libertador de seis naciones mi comandante en jefe recibe usted nuestro presidente institucional como siempre lo recibo con mucho amor porque ustedes son la esperanza de esta patria ustedes son el futuro hecho presente ya y se proyectan a los 300 años como les dije en estos días ustedes serán los generales y las generalas que conmemorarán los 300 años del nacimiento de francisco y miranda ya con una patria libre bella soberana donde el delirio sobre el chimborazo donde los sueños hechos poesía hechos delirio y libertador estén hechos realidad y esa conversación que tuvo con el espíritu grande del padre de Colombia con el propio Dios se haya hecho realidad como bendiciones de un país que merece la felicidad la paz ustedes serán los generales de una patria feliz en paz y soberana lo recibo con mucho amor y mucha emoción muchas gracias pensamiento elevado del libertador Simón Bolívar que hoy sigue siendo muestra de la grandeza de su espíritu y de su conciencia en entender e interpretar los tiempos históricos no solo que le tocó vivir sino lo que les tocaría vivir en los futuros años al pueblo que él con sus sacrificios libertó como lo hizo aquel 24 de junio de 1821 en la histórica batalla de Carabobo un hecho que sin duda quedará también registrado en las páginas gloriosas de la historia de nuestra patria como el acontecimiento militar más importante en la vida y obra del ser supremo que hoy es recordado por los pueblos de la humanidad como el libertador Chávez vive independencia y patria socialista mi comandante en jefe permiso para retirarme a la de re en la ciudad de Caracas en el año de 1822 el libertador Simón Bolívar escribe una de las piezas más emblemáticas del romanticismo venezolano en el siglo XIX que lleva por nombre Mire Lirio sobre el Chimborazo esta es una obra literaria que resalta por ser el único escrito de Bolívar bajo el género de la poesía es también una de las primeras obras del romanticismo venezolano en esta obra el libertador Simón Bolívar describe en forma estática y con gran belleza los acontecimientos ideológicos por los que pasó y su posible solución simbólica palabras del comandante general del ejército bolivariano mayor general Jesús Rafael Suarechorio en este momento el mayor general solicita el permiso correspondiente al jefe de estado venezolano para dirigirse tanto a las tropas profesionales como a los cadetes y demás miembros del alto mando militar de la fuerza armada nacional bolivariana se acerca a la sitio de oradores donde manifestará el discurso agrupación atención en este aniversario de la batalla de Carabobo todo un país atento al mensaje de este en nombre de Dios ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana por decisión por decisión de mi comandante eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Fría firme y plena como la luna llena irrevocable absoluta y refrendado por elección popular del pueblo de Venezuela mi comandante en jefe quiero también aprovechar este interín del vocativo para agradecer mi designación que se hizo manifiesta en el día de ayer como comandante general del ejército bolivariano sepa usted mi comandante en jefe y todo el pueblo de Venezuela que mi sentimiento abraza el más sublime honor por el concepto de la lealtad en este sentido cuente usted y todo el pueblo de Venezuela con mi lealtad suprema para cumplir esta infinita responsabilidad espero estar a la altura del compromiso histórico que se me otorga ciudadano doctor Michael José Moreno presidente del tribunal supremo de justicia ciudadano licenciada Tibisay Lucena Ramírez presidenta del consejo nacional electoral ciudadano doctor Manuel Galindo Ballesteros contralor general de la república bolivariana de Venezuela ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro primera combatiente de la república bolivariana de Venezuela ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz ministerio ministro del poder popular para la defensa de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos y ciudadanas vicepresidentes y vicepresidentas del área de gobierno bolivariano ciudadanos ministros y ministras integrantes del gabinete ejecutivo ciudadano mayor general Carlos Alcalá alcalde del municipio Varga excomandante de nuestro glorioso ejército bolivariano ciudadano mayor general Geraldo Izquierdo Torre excomandante de nuestro ejército bolivariano y ministro de frontera gracias por estar aquí ciudadanos oficiales generales almirantes disculpen ciudadano almirante remigio ceballo y chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos oficiales generales almirante integrante del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadanos mayores generales del ejército bolivariano ciudadanos general de división francisco antonio espinoza gullón segundo comandante y jefe del estado mayor general del ejército bolivariano ciudadano general de división pascualino angiolino fernández secretario general del consejo de seguridad de la nación e inspector general del ejército bolivariano ciudadanos agregados de defensa militares navales y aéreos acreditados en nuestra república bolivariana de venezuela ciudadanos general de brigada whiston hort churio andrade comandante de este de este acto de esta parada en honor a nuestro ejército ciudadanos monseñor coronel benito adán méndez bajacamonte obispo del ordinariato militar de venezuela ciudadanos oficiales almirantes generales oficiales subalternos tropa profesional cadetes alumnos que integran la fuerza armada nacional bolivariana distinguidas personalidades especialmente invitadas a este a este acto señora samanta mi esposa mis hermanos mi familia mis hijos gracias por acompañarme siempre noble y heroico pueblo de venezuela medios de comunicación social compañeros de armas señoras y señores muy buenas tardes hoy día de san juan bautista repican los tambores en el ejército bolivariano ha llegado un hijo de san benito acompañado de sus vasallos timbangleros es la voz de un afrodescendiente que viene del pueblo que nació dentro del ejército venezolano forjador de libertades como soldado y ahora es su comandante es la voz de quienes estuvieron silenciados a lo largo de la historia es la voz de la negra matea de la negra hipólita del teniente pedro camejo el negro primero quienes hoy dicen presente aquí a 196 años de la batalla de carabobo y día glorioso del ejército bolivariano nos hemos congregado en este sagrado patio de la universidad militar bolivariana de venezuela con el objeto de hacer algunas reflexiones sobre esta magna fecha hablar de carabobo es hablar de momentos sublimes en la historia militar de nuestra esta emancipadora es hablar del alma del glorioso ejército nacional bolivariano nacido un 19 de abril de 1810 con el grito de independencia que vino a quebrantar el aficiante estado colonial hablar de carabobo es hablar de la concreción perfecta de la unión popular pueblo y ejército hablar de carabobo es hablar de la dialéctica del pensamiento y acción de coraje valentía y de amor infinito por la patria carabobo representa uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en el proceso de emancipación latinoamericano es en carabobo donde se demuestra el poderío de las fuerzas patriotas en territorio venezolano al frente venezolano frente al imperio español es la victoria de carabobo la que permite crear las condiciones tanto materiales como subjetivas para llevar la lucha emancipadora hacia el continente americano carabobo es el punto de partida para la materialización de la gran colombia hablar de carabobo implica rememorar la lucha revolucionaria que forjaron con plena conciencia y elevado sacrificio nuestros padres libertadores así como nuestros negros esclavos y los indios originarios de esta tierra es una lucha histórica que al decir del doctor Arturo Uslar Pietri cito la historia de un pueblo es como una marcha una marcha sin tregua en el espacio y el tiempo para tomar posesión de la tierra para aprovechar sus recursos para luchar contra los enemigos humanos y no humanos y para ir creando en el espejo de las épocas una fisonomía identificable fin de la cita para llegar a carabobo históricamente nos podemos remontar al encuentro de dos mundos en 1492 que implicó por parte del imperio español conquista y colonización para los aborígenes lucha y resistencia y para los africanos y sus descendientes rebeliones contante en esa lucha de resistencia se pueden destacar hombres de la estirpe de Terepaima Kiuna Huaycaipuro entre otros en las rebeliones afrodescendientes destacaron hombres de la talla de Leonardo Infante Juan Andrés López del Rosario Andrés Sote y José Leonardo Chirino Carabobo es también el surgimiento de movimientos preindependentistas es la campaña militar disculpen preindependentista como la conspiración de Gual y España y en el primer desembarco de Miranda en 1806 es el 19 de abril de 1810 con el grito de independencia es el 5 de julio de 1811 con la firma del acta como concreción del nacimiento de la primera república liderizada por los blancos criollos mantuano Carabobo es el paso de los Andes de 1813 liderizado por el libertador Simón Bolívar es el decreto de guerra a muerte es la campaña militar que terminó en derrota en manos de José Tomás Bove quien supo ganarse el interés del pueblo excluido para alistarlo a las filas realistas Carabobo es la emigración de oriente es la reflexión del libertador Simón Bolívar para iniciar la inclusión del pueblo en la guerra de independencia a decir de mi comandante Chávez en su libro un brazalete tricolor cito sin embargo después que Pedro Sarasa atravesó a Bove de un lanzazo en la batalla de Urica tuvo que recapacitar comprender que su revolución no había llegado aún al corazón de las mas de las masas campesinas y desposeída que era necesario confundir en un solo objeto la lucha y los intereses del pueblo que era necesario ganar la motivación popular y retenerla si no se quería correr el riesgo que apareciesen detrás de cada banco de sabana uno dos tres José Tomás Bove fin de la cita es el compromiso de nuestro libertador Simón Bolívar ante Alejandro Petión representante del primer pueblo libre de América afrodescendiente Carabobo es la expedición de los callos de 1816 es la liberación e inclusión de los indios y los negros esclavos a la lucha independentista es la campaña de Guayana de 1817 Carabobo es el nacimiento de la patria de mano de todo su pueblo hecho un cuartel hecho ejército hoy a 200 años de la perfecta unidad popular para alcanzar nuestra independencia y soberanía nos enfrentamos coincidencialmente a otro imperio ya lo había profetizado el libertador Simón Bolívar cuando expresó cito los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagiar la América de miseria en nombre de la libertad fin de la cita un imperio guerrerista con una fortaleza inimaginable cuya naturaleza es la destrucción total concebida en una teoría expuesta por el coronel norteamericano Matt Maguire la guerra total globalizada la cual describe tres niveles un primer nivel de guerra convencional descrita en diferentes manuales y libros militares un segundo nivel de guerra no convencional descrita en el manual de la dictadura a la democracia de James Charles y un tercer nivel de guerra psicológica para crear un descontento popular descrita por Halentur en su libro el arte de la inteligencia como responder a semejante amenaza debemos volver a cada bobo 20 años comandó el libertador Simón Bolívar la guerra de independencia desde 1810 hasta 1830 21 años nuestro comandante eterno y supremo nos guió por estos senderos de independencia desde 1992 hasta el 2013 ahora nos toca a nosotros sus hijos continuar la lucha por construir una Venezuela independiente y soberana mantenerla así nos puede llevar toda la vida debemos apelar a lo dicho por el libertador Simón Bolívar ante el consejo de gobierno de Lima cito nada es tan conforme como la tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados las leyes fundamentales y el magistrado supremo todas las particularidades están sujetas al error o a la seducción pero no así el pueblo que posee en grado inminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia de este modo su juicio es puro su voluntad es fuerte y por consiguiente nadie puede corromperlo ni menos intimidarlo yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios fin de la cita se trata es de la constituyente convocada por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro para el resurgimiento de líderes del pueblo en perfecta unidad popular con su ejército es librar una guerra total localizada en diferentes frentes el político comunicacional diplomático económico y territorial es el indio es el blanco es el negro es el pardo es el zambo y el mestizo ejerciendo los saberes del pueblo para la defensa integral de la patria es la guerra de todo el pueblo es el empleo empleo de nuestros modernos sistemas de nuestro moderno sistema defensivo territorial y las armas de nuestro glorioso ejército bolivariano de ser necesario enrumbémonos pues en este bicentenario de la unión cívico-militar a la gloriosa gesta de lucha cuyo objetivo supremo será la espléndida victoria a los 200 años de la batalla de Carabobo allá en el mil en el 2021 quiero finalizar mi intervención rememorando a mi comandante Chávez cuando se dirigió al ejército nacional bolivariano un 24 de junio de 2010 al dedicarle una prosa del venezolano Andrés Eloy Blanco cito la democracia dijo Andrés Eloy es como una nube en los picos de la cordillera de la costa frente al mar Caribe cargada de muchas cosas cargada de vida el agua es el pueblo y hay un rayo ese rayo es el ejército esa nube cuando se desparrama y riega los campos con su agua con su pueblo produce renacer de la patria y ese rayo junto al agua cuando ha de herir alumbra y por tanto luz y agua agua y luz la fórmula del iris arco iris hermosa prosa del gran poeta venezolano así es el ejército cuando no ha de herir alumbra como alumbra el ejército bolivariano de hoy llena de luces a esta patria fin de la cita y yo agregaría de Dios eterna e infinita que intercediste ante Juan Bautista para librarlo de una gran enfermedad que alumbraste en la victoria de Carabobo alumbra nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro para que fortalezca su espíritu y pueda enfrentar enfrentar tantos demonios desatados de ira y de odio inoculados por los laboratorios del mal imperial para que con nuestro comandante en jefe nos lleve por un buen camino y entre todos los venezolanos y venezolanas alcancemos la paz el diálogo y la paz que así sea viva el ejército venezolano viva mi comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fía viva nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre buenas tardes gracias atención comandante general del ejército bolivariano una síntesis de los acontecimientos históricos que hoy en día se suscitan en el país y que tienen como resolución ese llamado que ha hecho el comandante en jefe y presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros el avance hacia la asamblea nacional constituyente la cual cuenta con alto respaldo también de toda la fuerza armada nacional bolivariana y de cada uno de los hombres y de las mujeres de la patria a discre rum himno del ejército bolivariano nuestro himno del ejército bolivariano es letra del poeta Juan Ángel Mogollón música del profesor Inocente Carreño bajo los acordes de la gran banda marcial del ejército bolivariano interpretado por todo el personal asistente al acto agrupación atención RIR ¡Gracias! 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 participación de haber concluido el acto agrupación atención RIR Al hombro Para girar la vista donde se encuentra el ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Almada Nacional Bolivariana, Vista Laís, Chávez vive. La Patria Sille, Independencia y Patria Socialista, Viviremos y Venceremos, El Sol de Venezuela nace en el Esequibo, Nace en el Esequibo, Mi Comandante en Jefe, le participo que el acto con motivo de la celebración del centésimo, nonagésimo sexto, aniversario de la Batalla de Carabobo, Día del Ejército Bolivariano, Bicentenario del General del Pueblo Soberano, General en Jefe Esequiel Zamora, Bicentenario de la Batalla de San Feli y Año de la Unión Cívico Militar, ha concluido. Solicito su autorización para retirar el personal encuadrado en formación una vez rendido los honores correspondiente. Ordena a discreción. ¡Suscríbete! ¡A discre! Al que dar inscripción al personal queda a orden de mi comandante en jefe ¡A discre! ¡Sum! Al fondo de esta plaza Al silencio De esta tarde se escucha la voz Del Chávez pueblo, del pueblo Chávez Quiero darle la bienvenida a la marcha bolivariana cívico-militar Que ha llegado con sus colores, con su tricolor Con su rojo rojito de corazón encendido en amor Que ha recorrido en paz como siempre El pueblo bolivariano lo hace Las calles del este, del centro y ahora del sur de la ciudad Desde Plaza Venezuela hasta aquí Llenaron con sus banderas Con sus cantos Y siempre en paz Porque el pueblo bolivariano y chavista Ama esta tierra Y es incapaz de agredir De quemar De destruir De matar Jamás Es incapaz Porque es el pueblo de la paz Es el pueblo de la vida Ahí están las imágenes De este pueblo Que ama la paz Que está conquistando y defendiendo su derecho a la paz Todos los días Y al silencio se sigue escuchando la voz del pueblo Chávez Y del Chávez pueblo En un acto De mucha emoción Con este cielo encapotado Con esta lluvia Tóe tenue Que nos ha caído como bendición Con este discurso Lleno de energía En el sonar de San Benito Y de los tambores de San Juan Felicito al mayor general Suárez Churio Por este contundente Mensaje a la patria Por este contundente mensaje Desde el ejército bolivariano De lealtad Leales siempre Traidores Jamás Lo felicito No puedo decir menos Que fue un discurso conmovedor Dicho desde el testimonio vivo De un afrodescendiente Que estuvo como escuela Y como maestro Al movimiento bolivariano revolucionario 200 Y a nuestro comandante amado Hugo Chávez Fría No haro en el mar No haraste en el mar Querido comandante Hugo Chávez Aquí están tus hijos Estos son los retoños Ya En el siglo XXI De la larga siembra De aquel final del siglo XX Aquí están Tus hijos y tus hijas Aquí estamos Dando la batalla Sobre la marcha Dando una batalla desigual Contra la agresión económica Política Del imperialismo norteamericano Contra una derecha apátrida Que quiere guerra Que busca la violencia Aquí estamos Se rompieron las reglas de juego Las rompieron ellos Nosotros estamos Nosotros estamos obligados A mantener La constitución Las instituciones Absolutamente Vigentes Operativas Sirviendo al pueblo Defendiendo la patria Es nuestra obligación Nuestro deber Nuestro juramento Y nuestro compromiso Y nuestro compromiso La patria Hoy por hoy Depende Más que nunca De lo que hagamos Nosotros Los patriotas Los bolivarianos Y los chavistas Si nosotros Lograran Confundirnos Dividirnos O anularnos La patria Desaparecería Y entraría En una fase De caos División Violencia Y muerte General Winston Ordéneme Comandante Jefe Quiero que estén Muy conscientes Ustedes Soldados Soldados Del hacer Diario De la responsabilidad Que estamos Cumpliendo No solo Que tenemos Decir que uno Tiene una responsabilidad Es como decir Algo más General En jefe Padrino López Estado Mayor Superior Almirante Remigio Ceballos Comandante Estratégico Operacional Pueblo de Venezuela La responsabilidad Que estamos Llevando Adelante Es muy Grande La desesperación El odio La ira Cunde En campo Enemigo De la patria Esta semana Tuvimos Una doble Victoria Mundial Hemisférica Internacional Creo que Es de las Victorias Diplomáticas Políticas Más grandes Que se hayan Conocido En 18 Años De revolución Y no exagero En decir La victoria Diplomática Más grande Que hayamos Obtenido En 200 Años De república En el seno De la OEA Y en el seno De organización De Naciones Unidas En Ginebra Quizás En el fragor Del día a día Puede ser Que quede oculto El valor Inmenso El imperialismo Se fue A la ONU En Ginebra Al Consejo De Derechos Humanos Mandó A su embajadora La titular De la ONU Quien participa En las reuniones Ministeriales Del gobierno Del presidente De Donald Trump Directamente Lo cual dice Que fue una Orde De Donald Trump Se fue Tres días Hacer lobby Hacer lobby A presionar Gobierno Por gobierno Para que Hubiera una Condena Del Consejo Del Consejo De Derechos Humanos A Rusia A Rusia Asia África Parte de América Latina El Caribe Victoria Victoria De la verdad Los medios Lo callan Si hubieran obtenido Un resultado favorable A sus presiones Lo estuvieran Regando por el mundo Fuera tendencia En Twitter Fuera viral En Instagram Fuera el único Temo que ellos Hablarían Lo mismo Hicieron en la Asamblea General De la OEA Durante tres días Bajo el engaño Por un lado Dirigentes De la oposición Dirigiendo cartas A presidentes Primeros ministros Del Caribe De América Latina Diciendo que ellos Quieren dialogar Y sentarse Con el presidente Maduro Tengo copia De las cartas Que enviaron Para que Venezuela lo sepa Bajo el engaño El imperialismo Venía por detrás A tratar de apretar A amenazar Y nadie se dejó Ni engañar Y nadie se dejó A amenazar Y el resultado Es que le propinamos Una derrota En toda la línea Al imperialismo Norteamericano Y a sus aliados En la organización De estados americanos Durante tres días Victoria consolidada Victoria garantizada Victoria de la verdad De la paz Digo más Victoria del derecho De nuestros pueblos A la soberanía A la autodeterminación A la independencia Porque los asuntos De Venezuela No pueden ser Decididos Desde gobiernos Extranjeros Ustedes quisieran Una Venezuela Gobernada Desde Bogotá Ustedes quisieran Una Venezuela Gobernada Desde Lima Desde Brasilia Ustedes quisieran Una Venezuela Sometida Y gobernada Desde Washington Jamás Digámoslo muy claro Jamás Y eso es lo que Implicaba La amenaza De la OEA Que hemos derrotado En toda la línea Felicito A la compañera Delcy Rodríguez Gómez Y al nuevo Canciller Samuel Moncada Y a todo el equipo De embajadores A nuestra embajadora Alterna La señora Carmen En la OEA Y a nivel interno Ellos lo que han hecho Es incrementar La guerra de focos El foquismo Violento De la derecha Es esa la amenaza A la que nos enfrentamos Hoy día Señor Señor Presidente Del Magno Tribunal Supremo de Justicia Magistrado Doctor Michael Moreno Señora Presidenta Rectora Del Poder Electoral Licenciada Tibisay Lucena Señor Contralor General De la República Y representante Del Poder Ciudadano Constitucional Profesor Manuel Galindo Tribuno Constituyente Han entrado en fase Desesperación Por la derrota Internacional Esta semana Compañeros Manejo suficiente Información Quiero agradecer Al Mayor General González López Comisario General Jefe Del Servicio Bolivariano De Información e Inteligencia Pedir para él Soldado de la Patria Un aplauso Por la defensa De nuestro país Bastante bien informado Que estamos Y esta semana Escuchen bien Compañeros Estoy obligado a decir Todo lo que voy a decir Yo no puedo callar Verdades que tengo aquí Porque un pueblo informado Una fuerza armada Nacional informada Están preparados Para cualquier Evento histórico Y están preparados Para garantizar La paz La constitucionalidad Y la revolución Y su curso Victorioso Durante este siglo XXI El plan de ellos Era lunes Martes Miércoles Hasta hoy sábado Una cadena de eventos Que incluía La condena De la OEA Y la aprobación De una declaración Intervencionista La creación De lo que llamaban Un grupo de contacto Un grupo de países Para venir a intervenir Venezuela Primer evento Segundo evento Incrementar la violencia Foquista Foquista de derecha En el este de Caracas Y buscar Un grupo de muertos Carne de cañón Que ellos envían Y crear una conmoción En el país Tercer evento La traición Y el goteo De un grupo De militares activos Que salieran A llamar A golpe de estado Y otra serie De eventos Que en su desesperación Y locura Daba como resultado El derrocamiento Del gobierno Bolivariano Revolucionario Que es El gobierno Del pueblo Que es el gobierno De la fuerza armada Y la intervención Del país Por fuerzas imperiales No exagero Cuando digo Porque hay quien Cuando escuche Lo que voy a decir Dice Que pudiera ser Una exageración No es hoy Una exageración Compañeros Vicepresidentes De gobierno Ricardo Menéndez Compañero Vicepresidente De gobierno Mota Domínguez Compañero Elías Agua Que viene llegando De Campo de Carabobo Ramón Lobo Ministro Ernesto Villegas Compañero Ministro Juan Aria Alcalde Alcalde Cordones Compañero Ministras Alejandrina Reyes Ministro Compañero Jorge Arriaza No exagero Cuando digo Que una cadena De eventos De estas características Que fue planificada Para activarse Esta semana Iba a implicar La llegada De las flotas Y tropas Gringas A mares Venezolanos A tierra Venezolana Para justificar Una operación Militar Humanitaria Y ocupar Nuestro país Son hechos graves Que han sido Planificados Con la veña Y la participación De los jefes políticos De la oposición Venezolana Y yo denuncio Ante el país Y denuncio Ante el mundo Tuvieron reuniéndose Consecutivamente Como hace años No lo hacían En un búnker En una casa Propiedad De un individuo Miembro de una mafia Pudiéramos decir De un clan Político Sobreviviente De la época De Carlos Andrés Pérez Que ponen Mira Mucho billete Y están poniendo La plata Ponen la música Y ponen el baile Allí nos enteramos De todo Mucho antes De esto Y por eso Hemos estado El alto mando Político Militar De la república Y de la revolución Hemos estado En sesión Y actividad Permanente Y hoy puedo decir A 196 años De carabobos Hoy 24 de junio Hemos contenido Hemos develado Y estamos derrotando El golpe de estado Oligárquico Imperialista Que se planificó Contra nuestro país En el transcurso De esta semana Y la patria Hasta ahora Está en paz Y por qué La patria Toda está en paz Salvo focos Violentos De la derecha Extremista Y terrorista Que ellos Multiplican A través De El twitter El instagram El facebook Que son armas De guerra Psicológica En venezuela Salvo Los focos Extremistas De violencia Como el de Altamira Donde han atacado De manera Consecutiva Más de 15 veces La base militar De nuestra Aviación Bolivariana De la carlota Salvo Los focos Violentos Venezuela Ha estado Y está en paz Y va a continuar En paz Enfrentando Los problemas Que tenemos Con trabajo Con producción Con estudio Con lucha Con sacrificio Con esperanza Con amor Como debe ser Y por Porque Venezuela Está en paz Porque la gran Mayoría La inmensa Absoluta Y total Mayoría Del pueblo Venezolano Quiere paz Quiere tranquilidad Quiere vida Quiere justicia Quiere un país Soberano Democrático Libre Por eso Es que hay paz En Venezuela Y yo le doy las gracias A esa inmensa Mayoría De venezolanos Que rechazan La violencia Y que garantizan Que este país Sea un país De trabajo Sea un país Para todos De todos Para todas Es la cadena De eventos Que hemos logrado Cortar De esto Saben bastante Ustedes Hermanos De la fuerza Armada Hermanas De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Fuerza Armada Nacional Bolivariana Porque en el plan Golpista Está Matar a Bolívar Ustedes Permitirían Que le quiten El carácter Bolivariana A la fuerza Armada Nacional Ustedes Permitirían Que asesinen A Bolívar Otra vez Ustedes Permitirían Que igual Que el 11 De abril Pedro Carmon Estanga Acabó Con el retrato Histórico De Bolívar Y Ramos Aluc El año Pasado Ustedes Permitirían Que llegue La oligarquía A mandar En estas Academias En estos Cuarteles Y desaparezca Bolívar Ellos ya Sentirán Y sentir orgullosos Hasta el último Soldado De ser hijo De Simón Bolívar Tamaña Vergüenza Tamaño Bochorno Tamaña Hipocresía ¿Hasta ¿Hasta Me quitas Me quitas Esto de aquí Me pones Esto allá Ustedes Se dejarían Dominar Por la oligarquía Otra vez Ustedes Se dejarían Dominar Por la misión Militar Norteamericana Y los gringos Vamos a elevar La moral Vamos a elevar La unión Hemos roto La cadena De venta Con la victoria En la OEA Con el pueblo Garantizando La paz Y su gobierno Bolivariano Y con la poesión Bolivariano Y chavista Como un solo puño De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y su unión Con el pueblo Quien tenga ojos Que los abra Y vea bien La realidad Quien tenga oídos Que oiga Muy bien El latir De la patria militar No son traidores Los militares Venezolanos Son Pueblo en armas Forjado En valores En amor En coraje En valentía Y digo más Dios santo Ilumíname Dame sabiduría Gracias Mayor General Churio Por pedir por mí Por orar por mí Hay quienes Hablan a nombre De la Fuerza Armada Habiendo Siendo Depositarios De la confianza Del comandante Chávez Y de mí Como Comandante Jefe Andan tocando Militares Hay uno de ellos Que trabaja Para la CIA Tengo las pruebas Desde hace mucho tiempo Por eso Lo eché Del gobierno Y él habla En Washington Tengo las pruebas También Él va a hablar En Washington Hermano A nombre de ustedes Y dice que los Representa a ustedes Él dice que los Representa a todos Ustedes Ustedes verán Quien los representa A ustedes Y en Washington En el caos Y la locura De este gobierno Que hoy tiene Donald Trump Le creen Y lo han nombrado Como casi Jefe supremo De la Fuerza Armada Ya le dieron El mando De la Fuerza Armada En Washington Traidor Traidor Pagarás con cárcel Y te secarás Por siempre Traidor Y hay otros Que traidores y corruptos Viven en el norte En grandes mansiones En grandes mansiones Con grandes cuentas Y llaman por teléfono Por uno De los que algún día Fueron sus compañeros Todas esas llamadas Han sido reportadas Una por una Por eso puedo decir Que en esta fase Hemos cortado Las cadenas Que pretendían Imponerse Para que la traición Se expresara Y dividiera Nuestra Fuerza Armada Nuestra Fuerza Armada Hoy 24 de junio Llega unida Y comprometida A fortalecer Su cohesión Su unión ideológica Doctrinaria Su unión militar Profunda Generales jefe Mayores generales Almirantes En ese búnker De Altamira Hemos conseguido Muchas cosas ya La operación Tum Tum Ustedes conocen La operación Tum Tum Hemos conseguido Planes Videos Conversaciones Hemos conseguido Información Albergada En unos tremendos Servidores Así No voy a revelar Todo lo que hemos Conseguido todavía Porque está en plena Fase de investigación Todos los detenidos Están bajo Jurisdición militar Porque están Incorporados Al golpe de estado Y han violado Leyes fundamentales Para la integridad La independencia La paz Y la soberanía De este país Todos Iban a ser juzgados De manera severa En base a la justicia Y a la verdad Todos están declarando Y cooperando Y cooperando Activamente Fueron capturados Con las manos En la masa Y han revelado Nombres Puedo decir Puedo decir hoy Revelar hoy Que hemos Logrado detectar Y hoy Y hoy lo denuncio Le he informado A la presidenta Del consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena Doctora Tibisay Lucena Logramos Develar El centro De operaciones Para una Gran operación De hackeo Y sabotaje Del sistema Informático Del consejo Nacional Electoral Para impedir Que se realizaran Las elecciones Del 30 de julio Para la Asamblea Nacional Constituyente Le hemos dado Un golpe noble A la conspiración Contra el proceso Electoral Y hoy puedo decir La Asamblea Nacional Constituyente Va viento en popa Y llueva Truene O relampaguee La constituyente Va por la paz Por la paz Por la patria Por todos Y todas Por el futuro Los próximos días Mostraremos Todo lo que la investigación Permita demostrar Todo Ellos han roto Todas las reglas De juego Y nosotros Tenemos que garantizar Que este país En medio De estos sectores Que sabotean Desde hace años El progreso Y la paz La prosperidad De la patria Garantizar Que el país Funcione Pongo siempre De ejemplo El sistema Educativo Ministro de Educación Elías Agua Con Guarimba Con ataques ¿Cuántas escuelas Han atacado Estos Hijos Del diablo Los verdaderos Hijue Diablos Que son O no son O no son Hijue Diablo Escuelas Liceos Bibliotecas Universidades Eso se puede llamar Lucha política Eso se puede llamar Oposición O se llama terrorismo Odio Miseria ¿Cómo se puede llamar? Yo siempre pongo Ejemplo El sistema Educativo Con Guarimba Con guerra psicológica En Instagram En Twitter En Facebook Con todas las televisoras En contra Todos los noticieros En contra Estamos a 24 de junio Y está Culminando Victorioso Y exitosamente El año escolar 2016 2017 Con miles de graduandos Todos los niños Pasando de grado La juventud Y quien garantiza eso El gobierno La revolución Las instituciones Para poner un ejemplo En medio De esta batalla Oído En medio De las circunstancias Y de los ataques Feroces De este fascismo En medio Del foquismo Fascista Violento Venezuela Tiene que seguir Su rumbo Tiene que seguir Su funcionamiento Y más temprano Que tarde Con los nuevos Métodos De combate Que he ordenado Neutralizaremos Capturaremos Y derrotaremos Definitivamente Todos los focos Violentos De la derecha Fascista Estén donde estén Para garantizar Paz plena Paz total Paz duradera ¿Ustedes quieren Una paz Duradera O quieren Una guerra civil? Que levanten La mano Los que quieren Guerra civil Que levanten La mano Los que queremos Paz Tranquilidad Prosperidad Armonía Todos queremos Muy bien Ellos llaman a golpe de estado Yo le digo A las instituciones del estado Al poder ciudadano En primer lugar Yo le propongo Al poder ciudadano A su presidente Tarek William Zapp A sus integrantes El contralor Profesor Magdal Galindo Y la señora Luisa Ortega Que discutan Les propongo Como jefe de estado Que soy Constitucional Que discutan El lunes Acciones Del poder ciudadano Y le propongo Como jefe de estado Al tribunal supremo De justicia En pleno Representado aquí Por su Presidente Señores Señores Señora Es constitucional Y legítimo Aceptar Que fuerzas Y líderes Políticos De una fracción Del país Llamen a un golpe De estado Para acabar Con un gobierno Para imponer Un gobierno Que nadie eligió Para imponer Nuevamente Una dictadura Oligárquica Eso es constitucional Pregunto Hermanos Hermanas Es la ley De la selva No hay responsabilidades Legales Es la impunidad Total Yo como jefe De estado Pido y exijo Respuesta Al poder ciudadano Al poder judicial Y pido justicia Pido cárcel Para los que llaman A golpe de estado Pido justicia Para que haya paz Justicia Y me atrevo A poner un ejemplo Al revés ¿Qué pasaría Si Nuestras fuerzas Políticas Y sociales El Partido Socialista Unido De Venezuela Partido Mayoritario El más grande De este país Y de América Latina El Partido El Partido El Partido Comunista El Podemos De Venezuela De Venezuela El Partido PPT Patria Para Todos Redes El gran polo Patriótico ¿Qué pasaría Si ellos llamaran Al presidente De la república A una rebelión Armada A capturar A todos Los líderes De la oposición A disolver La asamblea Nacional Y a imponer Un régimen De fuerza ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería La opinión De las Agencias De noticias Que están aquí Los saludo ¿Cuál sería La opinión De Rajoy? ¿Cuál sería La opinión Del señor Santos En Colombia? Porque Lo que es igual No es trampa Diría Alguien Irresponsable Por ahí ¿Qué pasaría Si yo llamo Todo el poder Toda la fuerza Que tenemos Política Institucional Militar Toda la fuerza De la patria A ir Tras la búsqueda De toda la oligarquía A detenerla Y a que vuelva Zamora ¿Qué pasaría Hermano? ¿Qué pasaría? Yo quiero diálogo Pero quiero diálogo Sobre la base El respeto A las reglas De juego Y a la constitución Quiero diálogo Para que cesen Las bandas armadas Los ataques armados De la derecha Quiero diálogo Para encaminar Soluciones A los problemas De los venezolanos Yo quiero diálogo Y hago un llamado Una vez más A la sociedad Venezolana A movilizarse Para que el diálogo Se haga una realidad Por eso yo convoqué Una asamblea Constituyente Porque me convencí Que este era el plan De ellos Y el único poder Y el único poder Que puede lograr Con su carácter originario Plenipotenciario El único poder Que puede convocar A toda la sociedad A todas las instituciones A todas las fuerzas Del país Utilizando Sus magnos poderes Constituyentes Constitucionales Es la asamblea Nacional Constituyente Por eso creo Que es el camino Para que nosotros Logremos Ese diálogo Constituyente Ese diálogo Incluyente Ese diálogo Social y político Tiempos De batalla No creo Que nuestra lucha Compañero Del Estado Mayor Superior Compañeros Y compañeras Nuestra fuerza armada Sea más difícil Que la de Negro I Hace 196 años No creo Que nuestra lucha Sea más difícil De la de Zamora Alguien preguntaba Por ahí Que son las dificultades Que son los obstáculos Que son los sacrificios Y alguien contestaba Con sabiduría Son las pruebas Que nos pone la vida Para ver si podemos O no podemos Para ver si tenemos La fuerza La voluntad La moral El espíritu Para superarlas Y este pueblo Y este pueblo Ha demostrado Que tiene el poder Que tiene la fuerza Que tiene la moral Y el espíritu Para superar Todas las pruebas Que haya presente hoy Todas las pruebas Que vengan En el futuro Todas las dificultades Obstáculos Dolores Espíritu de acero Moral de hierro Confianza en la patria Y unión cívico-militar Para que ustedes vean El horizonte de victoria Que nos espera Para poder seguir cantando La canción De la patria Para poder seguir cantando Este himno Maravilloso del ejército Así es Así ha sido Quiero hacer algunos Anuncios Muy importantes Para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Dado que estamos En tiempos constituyentes De aceleración De todo Aceleración De los cambios De los mandos Aceleración De los ascensos Del fortalecimiento Institucional Y He decidido Designar Nuevos jefes De las regiones De defensa integral De el Nuevo concepto Estratégico Y el nuevo modelo Organizativo De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana A estos compañeros He decidido En los próximos días Ascenderlos A Los rangos De mayor general Y almirante Respectivamente De acuerdo A los componentes A los cuales Pertenecen Para que tengan El poder De mando Para ir a dirigir De una vez Las regiones De defensa integral Hágase todos Los arreglos Compañero Vladimir Padrino López Para que mañana 25 de junio Reciban El mando De las ocho regiones De defensa integral Las ocho Redis Estos compañeros Que voy A designar Como jefe De estado Y comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariano Para la red y capital En primer lugar Estoy designando Al nuevo mayor general Alexis Rodríguez Cabello Para la red y capital Estoy designando Un hombre Que estuvo aquí Dirigiendo A esta academia Academia de la Guardia Nacional Bolivariana Se trata Del mayor general Kevin Cabrera Quien asumirá El día de mañana El mando De la región De defensa integral Oriental Para la red y occidental El nuevo mayor general Elías Moreno Martínez Será el nuevo jefe De la red y occidental A la batalla Contra el contrabando Para militarismo Que nos viene de Colombia Como una peste Para la región De defensa integral De los Andes Allá En los Andes En nuestras montañas Amadas Va a ir El nuevo mayor general Carlos Martínez Estapuliones Que estaba de jefe Aquí en Caracas Para la región De defensa integral Los Llanos Va un gran compañero El nuevo mayor general Aviación Pedro Yuliat Pedro Yuliat El segundo apellido Es Artigues 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 Pedro Yuliat Lartigues Para la región De defensa integral De nuestra Guayana Hermosa Va un soldado Patriota Que conoce muy bien Esa región Se trata Del nuevo mayor general Jesús Mantilla Olivero Bienvenido Al mando De esa región Al combate Contra los traficantes Darimpeiros Y el delito En general Mayor general Mantilla Olivera En unión Con la clase Obrera Guayanesa En unión Con los campesinos Con los estudiantes Con los barrios En unión Civil Militar Profunda Igualmente Para la región Central He designado Al almirante Alessandrelo Chiva de Villa Nuevo jefe De la región De defensa integral Central Del país Y para la región De defensa integral Marítima Insular Irá también Un almirante Se trata Del compañero Eladio Jiménez Rattia Bienvenido Adelante Igualmente Para un cargo Muy importante De la fuerza armada Nacional bolivariana De este siglo XXI Rompiendo paradigmas Y creando Un nuevo concepto De defensa Adaptando Las tecnologías Mundiales Nacionales A la defensa De Nuestro espacio Aéreo Nuestro espacio Aéreo Espacial Voy a designar Al nuevo mayor General Juan Teixeira Díaz Comandante Del CODAI Comando de defensa Aeroespacial Integral Fortalecimiento Organizativo Fortalecimiento Institucional Mirada Puesta Al futuro Fe En los valores Bolivarianos Y chavistas Que nos mueven Tener siempre El ejemplo Antioligárquico De nuestro General Del pueblo Soberano Ezequiel Zamora Y tener La absoluta Seguridad Como lo tuvieron Los grandes De hace 196 años Como lo tuvo El negro primero Que rindió su vida Tener la absoluta Seguridad Que defendemos La causa Más hermosa Que jamás Se haya defendido En la historia De esta tierra Y que tenemos El destino Y la victoria Garantizada En nuestra moral Y en nuestra lucha Autorizado general Felicitaciones Que viva La fuerza armada Nacional Bolivariana Que viva La férrea Unión cívico-militar Que viva Negro primero Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Zamora Que viva La patria Atención FIR Honores A la bandera Nacional Al hombro AR Con vista A la bandera Nacional Atención Presenten AR Al hombro AR AR Honores Al padre De la patria Grande General En jefe Libertador Simón Bolívar Con vista Al estandarte Del padre De la patria Grande General En jefe Libertador Simón Bolívar Atención Presente AR Atención ¡Al hombro! ¡Arr! Honores al general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora. Con vista al estandarte del general del pueblo soberano, general en jefe Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora, atención presente en... ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Arr! Honores al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, cadete por siempre. Con vista al estandarte del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Atención presente en... ¡Arr! ¡Arr! ¡Atención presente en... ¡Atención presente en... ¡Arr! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención, presenten... ¡Gracias! ¡Al hombro! Ha concluido el acto con formación del Callejón de Honor. Callejón de Honor. En formación hacia la estatua de la vigilia del soldado. Dispositivo inicial. ¡De frente! ¡Mar! Bien, parte de los actos conmemorativos de este 24 de junio de 2017 a 196 años de la histórica Batalla de Carabobo. Como ustedes han podido apreciar a lo largo de esta transmisión, el jefe de Estado venezolano, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ha hecho anuncios de interés para toda la nación, entre los cuales destaca los nuevos nombramientos a mayores generales para las diferentes regiones de defensa integral de la nación. Asimismo, designó al nuevo mayor general Juan Teixeira, comandante del CODAI. De igual manera, el presidente de la República señaló que gracias a la unidad del pueblo venezolano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los demás miembros e integrantes de los diferentes movimientos sociales del país, se ha logrado derrotar la intención por parte de factores externos de un intento de intervención contra la República Bolivariana de Venezuela. Señalaba el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que este nuevo ataque que pretendían realizar contra el país, se pretendía generar por tres frentes. El primero de ellos, a través de un ataque internacional encabezado por desconocimientos y ataques desde la Organización de Naciones Unidas, asimismo como de la Organización de Estados Americanos. Ambos espacios, estas intenciones imperiales fueron derrotadas, gracias a la unidad mostrada por los pueblos del mundo hacia el proceso democrático venezolano y hacia la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Digo, el presidente de la República señaló que otro de los elementos que pretendían generar para poder concretar esta nueva avanzada internacional contra la soberanía del país estaba en los focos generalizados violentos que se pretendían promover en diferentes sectores del país, los cuales también, gracias a la inteligencia de los cuerpos de seguridad de la nación, han sido neutralizados. Y un último elemento, señalaba el jefe de Estado venezolano, contemplaba este plan intervencionista promovido por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tal cual como lo señaló el jefe de Estado venezolano, quien pretendía, y señaló este, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que este plan pretendía también el pronunciamiento por un grupo de militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin embargo, tampoco se pudo concretar, gracias a la unidad constante, decidida y clara de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada día más clara, más unificada y más fuerte en defensa de los principales derechos del pueblo venezolano y apegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hechos que lograron en este mes de junio derrotar este nuevo plan intervencionista que pretendía arremeter contra la soberanía de la nación. De igual manera el jefe de Estado venezolano señaló que sigue firme la República, sigue independiente, sigue soberana, sigue el pueblo venezolano dándose las garantías de paz necesarias para continuar avanzando hacia su redención. De igual manera el jefe de Estado señaló que estas dos grandes victorias internacionales marcan el inicio de una nueva avanzada por el pueblo venezolano para seguir concretando sus principales proyectos sociales, económicos y políticos. Y en este sentido señaló... Retirada del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. Dección general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía, política, seguridad y paz, ministro del Poder Popular para la Defensa. Dección almirante, Remillo Ceballos, bolivariana. Dección mayor general, Jesús Rafael Suárez Churio, comandante general del ejército bolivariano. De los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una vez más, en esta fecha, fecha histórica, memoria del libertador Simón Bolívar. Memoria de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, 24 de junio. Siendo esta fecha una de las más grandes efemérides patrias, por ser la batalla de Carabobo, la que sella nuestra independencia, y permitió a nuestro libertador Simón Bolívar, emprender las campañas que consolidaron la libertad de los pueblos hermanos. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes, buenas tardes. Chávez vive, la patria sigue. 26º aniversario de la batalla de Carabobo, en la cual se le brindó homenaje a los líderes y héroes históricos de la patria, y de igual manera se reconoció a los héroes actuales de la República Bolivariana de Venezuela al frente de la Fuerza Alemana Nacional Bolivariana, cuyos esfuerzos han logrado garantizar la paz de la nación y seguir profundizando la democracia participativa y protagónica, encabezada, promovida y dirigida por el comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Hechos que sin duda demuestran cómo continúa la República Bolivariana de Venezuela avanzando hacia su regeneración y consolidando sus principios elementales de paz, democracia, participación protagónica y profundización de todos los apoyos sociales para el pueblo venezolano. Observan ustedes allí en imágenes al jefe de Estado, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, haciendo una supervisión de las últimas adquisiciones realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la soberanía nacional y la defensa de la nación. Allí podemos observar cómo evalúa estas últimas adquisiciones que forman parte de ese apresto operacional que permiten a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los integrantes de nuestra nación, continuar garantizando la defensa del país en cada uno de los sectores del territorio nacional. Es importante señalar que el jefe de Estado venezolano continúa haciendo vista de estas adquisiciones que demuestran cómo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, evalúa estos avances que en sí son equipos de alta calidad, de última generación y sobre todo ofrecidos y alcanzados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para continuar profundizando las operaciones militares que garantizan la defensa de nuestra vasta región. Allí el presidente de la República sigue observando detalladamente la exposición que se realiza de estas adquisiciones importantísimas que continúan fortaleciendo el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Inversiones que en el pasado, en la Cuarta República, no se hacían siguiendo los lineamientos de Washington, pero que en la actualidad, gracias a la independencia de nuestra nación, la autodeterminación de nuestro país continúa fortaleciéndose nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana como una demostración de la soberanía, de la independencia nacional y de los avances que continúa en Revolución. Nosotros con estos detalles despedimos esta transmisión. Amigos, de esta manera despedimos esta transmisión especial desde el patio de la Academia Militar en el marco de la conmemoración de los 196 años de la Batalla de Carabobo y día del Ejército Nacional Bolivariano. Importantes anuncios que hizo el jefe de Estado, Nicolás Maduro, en el marco de esta intervención, entre ellos la neutralización de acciones violentas de un plan golpista que pretendía justificar una intervención extranjera en el país. Otros anuncios importantes que fueron planteados allí por el jefe de Estado indican la revelación de un centro de operaciones que pretendía también hackear las acciones del Consejo Nacional Electoral y de esta manera pretender afectar las transmisiones. Pues vamos a seguir nuevamente con esta transmisión especial que desde el patio de la Academia nos presenta más información. Vamos a ver. La carga explosiva del rompedor explosivo con un alcance de 90 kilómetros, de 25 a 90 kilómetros. Y el termobárico, que una vez hace su efecto, alcanza miles de grados centígrados, un radioacción de 5 hectáreas, Nicolás de Jefe. La rampa de lanzamiento, Nicolás de Jefe. Nuestro sistema ha sido probado en Venezuela, ha sido disparado en San Carlos del Meta, Nicolás de Jefe. Esta unidad cuenta con dos baterías de combate, se encuentra ubicada en San Juan de los Moros, en el fuerte Conopoyman, el 435, coronel Juan Vicente Olívar y Ponte. ¿Cuánto en jefe? La más moderna tecnología, general en jefe, mayor general Churio. La más moderna tecnología que jamás el país haya tenido. ¿Para qué? Para la defensa de nuestra paz, de nuestro territorio, de nuestra independencia, de la unión, de la integridad territorial, para eso. Que nadie se meta con el estudio, y nos queremos paz. Sí, sabemos que viene la paz, porque tenemos a la plus oficial, que tenemos a los colombianos, y tenemos a los colombianos, con el formato, con el conocimiento. Además, todos estos equipos los felicito. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Adquirimos la producción. La prensa relacional de las Fuerzas Armadas Sin duda demuestra Cómo estos avances Se materializan El despliegue ¿Tiene la destrucción? Sí ¿No hay aplicación? ¿No hay aplicación? ¿No hay aplicación? Amigos, en este momento nosotros continuamos esta transmisión especial Desde el patio de la Academia Militar El jefe de Estado Nicolás Maduro Acompañado de los diferentes comandantes De los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hace presencia en los espacios donde Esta fuerza muestra Todas las capacidades militares De la República Bolivariana de Venezuela Que garantizan la paz y la defensa De la Nación Encuentro que se desarrolla a esta hora En el patio de la Academia Militar Al término de este importante acto Donde se conmemoraron 196 años de la Batalla de Carabobo Y el Día Nacional del Ejército Nacional Bolivariano El jefe de Estado hizo anuncios Donde nombra funcionarios en las regiones de defensa integral También hizo importantes revelaciones Sobre las investigaciones que el Estado venezolano Ha venido realizando para frenar la ola de violencia en el país Anunciando la neutralización de una agenda golpista Para que, en este sentido, pues Las acciones que pretendían justificar una intervención extranjera en el país Puedan asumirse a estas alturas totalmente descartadas Garantizando la paz de la Nación Vamos nuevamente al patio de la Academia Militar En transmisión especial de Venezolana de Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!